Luego de una intensa jornada de reclamos por insumos y repuestos, el gobernador Nelson Moreno anunció el aumento a 200 millones de bolívares del presupuesto anual para los transportistas anzuateguenses. El planteamiento importante que hemos hecho el día de hoy es pasar de 82 millones de bolívares más 30 millones para el sector motorizado, pasar de esa cifra a cerca de 200 millones en el presupuesto del 2017. El año 2017 hemos ya tenido más de 300 créditos de repotenciación por la asignación de más de 30 millones de bolívares. Le hago un llamado a los transportistas, compañeros de trabajo, en un aproximado de 15 días, nosotros tenemos una respuesta positiva con referencia a los cauchos y las baterías. Durante un mes también para volver a repotenciar los vehículos, lo cual le hace bastante falta. Según indicó Moreno, en los próximos días se crearán nuevas mesas de trabajo para detallar cada uno de los problemas y plantear las posibles soluciones para el gremio de transporte público. Desde Anzuategui, Marianela Maurera, Notiminuto. ¡Gracias!